La exposición Los Mayas, el lenguaje de la belleza, se abrirá al público en uno de los edificios arquitectónicamente más hermosos en el corazón de Berlín, el Museo Martin Gropisbo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inaugurará la exposición el próximo lunes 11 de abril y ésta abrirá sus puertas al público el martes 12. La exposición se encuentra en una etapa de montaje, afinando detalles entre cajas de madera, grúas, escaleras y obreros, mezclados con el personal especializado del Museo Berlinés y del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. México ha sido un huésped especialmente favorecido por el Martin Gropisbo, porque ésta será la cuarta exposición del país en sus recintos. Heron Sibernig, director del museo, puntualizó que desde 1981 es un lugar en el que se han exhibido prominentes exposiciones temporales de arte de todo el mundo. El Martin Gropisbo, no tiene exposiciones permanentes, es un centro para la exposición de las muestras más relevantes del mundo. Los Mayas, el lenguaje de la belleza, estará abierta hasta el 7 de agosto de este 2016. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania. Notimex.